También queremos tener un espacio para las lesiones, una cuestión que en el fútbol tiene importancia y también en el periodo formativo de los chavales. Por eso la Welcome Academy también queremos dar relevancia a ese periodo formativo que forma parte, yo creo, del crecimiento de un futbolista y hay veces que las lesiones son graves, son largas y el trabajo mental también que tiene que tener el propio jugador con la ayuda de todos los jugadores de la academia, también de los técnicos, es especialmente relevante. Hoy tenemos con nosotros también en este Welcome Academy a uno de los jugadores del juvenil A que recientemente se ha roto el cruzado en pretemporada con esa mala suerte que tiene el fútbol en ocasiones y hoy queremos charlar con él también para que nos cuente un poco cuáles son las sensaciones y evidentemente para darle el ánimo de trabajar con todo el staff técnico de la academia que seguro que va a ayudarle a superar la lesión lo más rápido posible. Por motivos de COVID tenemos a Samu Maciá, futbolista del juvenil A, pues aquí en el Mediacente pero no con nosotros en el estudio de radio sino pues cerquita de donde habla habitualmente el técnico del Valencia Club de Fútbol, ahí en la sala de prensa. Hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, buenas tardes. Bueno, cuéntanos porque te lesionaste hace nada, ¿no? Te rompiste el cruzado hace nada. Fue un amistoso contra el Castellón, una mala suerte que puede tener cualquiera, al final me toca a mí pero bueno, hay que mirar hacia adelante. Al final lo que te veo es animado teniendo en cuenta lo que es, que evidentemente estamos hablando de unas lesiones que yo creo que es una de las más largas del fútbol pero sin embargo te veo animado, ¿no? Que es lo importante. Sí, porque al final te va a tocar pasarlo igualmente, así que mejor pasarlo de una manera positiva que negativa y estando mal. ¿Cómo fue el momento de la lesión? Fue balón al espacio y al ver que el delantero estaba a punto de pasarme, me metí delante para ganarle posición y al meterme cuerpo, no sé si fue con la inercia que él llevaba hacia adelante, chocó rodilla con rodilla, se me fue la rodilla hacia adentro y ahí ya se me quedó la rodilla paralizada. ¿En ese momento ya tú temiste que podías tener una lesión grave o simplemente pensabas que era un giro brusco que no iba a tener más alcance? En el momento que me pasó pensé que podía ser lo peor posible porque me quedé, ya te digo, no podía ni mover la pierna ni estirarla y nada. Al final cuando luego estuve con los médicos me relajaron un poco, me dijeron que pensaban positivo, seguro que era un E15 o lo que sea, pero luego a los cuatro días o así al hacerme la resonancia era lo peor que podría haber pasado. ¿Qué te han dicho los compañeros y sobre todo también el cuerpo técnico para intentar sobreponerte de esta lesión? No voy a ser ni el primero ni el último y que mucha gente ha pasado y mucha gente le queda por pasar, así que hay que mirar hacia adelante porque ya no se puede arreglar nada. Al final también tenemos experiencias recientes en la academia, como Mark Ferris, como Carlos Igual, que además venían trabajando ya en el tramo final de su recuperación y que yo creo que también te pueden dar consejos de cómo superar esta lesión de rodilla. Sí, al final verlos todos los días en la clínica cuando voy a tratarme y todo eso siempre me dan ánimo, los veo con muy buena energía y que al final de todo se sale, poco a poco y con energía y positividad se puede salir. Y Samu, hay que pensar también que estás rodeado de los mejores profesionales aquí en la academia, porque nunca a uno le gusta lesionarse, pero si hay que elegir un sitio para hacerlo en el Valencia, con los profesionales que hay, pues se puede sobrellevar mejor. Sí, teniendo la cantidad de fisios que tenemos, que son bastantes y muy buenos, y redactadores y todos los medios que podemos utilizar para averiguar cuánto antes la lesión y recuperarse de la mejor manera, es una fortuna poder estar aquí y recuperarse aquí. ¿Porque tú cuánto tiempo llevas en la academia? Llegué en 2018 para empezar KDTA y esta es mi tercera temporada. Y tú vives aquí en residencia, ¿no? Imagino, porque tú eres de Elche. Sí, llevo aquí desde que llegué en 2018 y muy bien acompañado y muy bien tratado. ¿Cómo te sientes? Justo lo que decías, ¿no? Acompañado, tratado, al final hemos entrevistado muchas veces a compañeros tuyos en la residencia y, hombre, es difícil vivir lejos de tus padres, teniendo que luchar para cumplir el sueño, pero, bueno, al final estás también muy bien rodeados y prácticamente viviendo con amigos y compañeros de equipo. Sí, como tú dices, es difícil estar lejos de casa, pero si tienes una gente que te apoya y en los peores momentos te da la energía que te hace falta, te van a superarlo y a crecer muchísimo más rápido. Samu, fíjate que hemos dicho que seguro que tienes el apoyo de los compañeros, el apoyo del staff técnico de la academia y hoy también queríamos que hubiera alguien especial, ¿no? Para desearte suerte en la recuperación y, sobre todo, para animarte. Vamos a ver en la tele esa que tienes delante, a ver si hay algún protagonista que podamos ver y que te cuente alguna cosa, a ver si descubrimos quién es. Hola, Samu. Buenas. ¿Qué tal? Ahí vamos, poco a poco. ¿Cómo estás? Intentando superarlo lo mejor posible. Te he escuchado lo que estabas hablando y, bueno, simplemente pues quería mandarte mucho ánimo. Yo también he pasado un par de veces por algún tipo de lesión, nada que ver con la tuya, que al final, pues dentro de lo nuestro, de nuestra profesión, es la más complicada, ¿no? Y la que más tiempo seguramente cueste volver. Yo tuve los dos tobillos, he tenido dos lesiones en las que he estado dos meses lesionado de cada tobillo. Lo mismo me pasó en una, me pensaba que sería lo peor, que sería muchísimo tiempo y, bueno, afortunadamente fueron dos meses que, bueno, no sé si tú antes de esto te habías lesionado. Llevo 15 años jugando al fútbol y la lesión más grave que puedo tener ha sido parar una semana y poco más. Cuando empecé a jugar aquí en fútbol ya más profesional en primer equipo, pues, bueno, me vinieron esas dos lesiones. Primero el tobillo izquierdo y el año pasado, no sé si, bueno, supongo que estás al tanto, ¿no?, del primer equipo y te mola. Me lesioné el tobillo derecho y, bueno, al final son meses difíciles, semanas complicadas. Supongo que te habrás empezado a dar cuenta ya. Simplemente quería mandarte muchísimo, muchísimo ánimo. Me han hablado muy bien de ti, tanto como jugador como persona y, sobre todo, a los que son buena gente, se merecen lo mejor. Te ha tocado pasar por esto, pero, bueno, yo tengo compañeros también que han pasado este tipo de lesiones, se han recuperado y, bueno, que simplemente te deseo lo mejor y que con el mejor ánimo posible que tengas muchísima suerte en tu recuperación y que te mando un abrazo enorme y a ver si con esto del coronavirus, no sé si nos podremos ver por ahí por la academia, no sé si coincidimos, pero, bueno, que ojalá que te pueda ver y charlemos un rato. Él lleva aquí tres años, él es de Elche, está creciendo en la academia y se lo estábamos diciendo. Al final, el hecho de estar en la academia con los profesionales que hay, tú lo sabes de primera mano, eso lo va a permitir recuperarse mejor y yo creo que está muy bien cuidado. Tanto en la academia como en el primer equipo hay muchísima gente top que sabes que te vas a recuperar de la mejor manera posible. Y, bueno, a mí me tocó, como te digo, yo nunca había tenido ninguna, ningún tipo de lesión. Es verdad que no es comparable con la que acabas de tener, pero he tenido dos lesiones de ligamentos del tobillo, que he estado dos meses lesionado de cada tobillo y me he recuperado que ahora mismo, pues, no me tengo ni que vendar, ¿no? O sea, imagínate lo bien que nos recuperan. Al final, aquí, los plazos que te marcan suelen ser esos, en los que vuelves. Y, bueno, también te digo que no intentes forzar antes de tiempo, que cuando tú te vayas encontrando mejor, pues, vayas siguiendo los pasos que te digan, que es de la gente que más sabe, porque las prisas ya sabes que no son buenas y, nada, simplemente era, pues, mandarte un mensaje de ánimo y que espero que, bueno, y eso te digo también que me gustaría ver si nos vemos por ahí y charlamos un rato. Algún día seguro que sí. Carlos, gracias por el detalle. Un abrazo. Igualmente. Bueno, Samu, ¿qué te ha parecido la sorpresa? Bastante buena. Ver gente que se preocupa por nosotros, por los de la academia, los más pequeños y tal, siempre es positivo. Y alguien que ha pasado hace poco, que hasta el último fin de semana no ha podido jugar, ver su apoyo es siempre algo bueno. Al final, también vosotros, con todos los jugadores que han ido, por ejemplo, con el primer equipo en la pretemporada de este verano, también como canteranos veréis el hecho de que está esa vía hacia el primer equipo, ¿no? Y que se puede llegar, que es una realidad. Sí, ahora podemos ver que, el ejemplo de Yunus, Koba, etcétera, que tenemos una vía que si trabajamos y seguimos mejorando, cada día podemos ir a más. Pues, Samu, a recuperarte. Un placer tenerte con nosotros. Y nada, iremos siguiendo de todo tu progreso hasta que vuelvas al terreno de juego. Y celebraremos, lógicamente, cuando puedas volver a pisar el verde y disfrutar del fútbol, que es lo que te gusta. Ojalá que sí. ¡Gracias!